Ya aquí Nava, la princesa azteca está de regreso. Vuelve a los cuadriláteros este 4 de febrero. Ya tengo mucho tiempo con ganas, con ganas de regresar, de seguir, de subirme al ring. La verdad que es algo que no puedo dejar tan fácil. He estado entrenando, he estado corriendo, no he dejado de hacer. El reto en esta ocasión es más complicado. Son más las responsabilidades en un regreso. Pese a lo cansado de los entrenamientos, no descuida ni un instante a sus más grandes tesoros. Frida y Valentina, sus hijas. La clave también es Mario, mi esposo, que siempre está ahí al pendiente. Él se queda con las niñas, a veces la lleva Frida a la escuela. Ahora te quedas tú con ellas, ahora me quedo yo con ellas, vamos por ellas. La princesa azteca, pese a los obstáculos, llegará en gran forma, como en sus mejores tiempos. Yaquina va por Box Azteca 7, la casa del boxeo. René Romero, este cae del boxeo. René Romero, este cae del boxeo. René Romero, este cae del boxeo. Gracias.